Oígase bien, una persona puede escalar las más altas alturas de la fama, convertirse en un multimillonario, tener muchas cosas físicas maravillosas, pero eso no es suficiente para garantizar que esa persona desarrolle una existencia saludable y feliz. Y feliz. Para ello se requiere el cultivo y desarrollo de otras semillas. Las semillas de la inteligencia emocional que hace a la persona aplomada, serena, ecuánime, la que le facilita las buenas relaciones con los demás, con su cónyuge, con los hijos, con los socios, con los empleados, con los amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!